dijeron que iban a bajar varios tornados, y mira ahi hay curva pueden levantar la toquita hasta aquí chiquita ahi se va a fortalecer mas, si es mas van a bajar mas tornados délele mas recién para que pase pronto mira para este lado, mira para este lado si ya se esta desvaneciendo pero ya llego a la punta de la nube, como se va a desvanecer? si, ya perdió fuerza, a eso me refiero y que te fijas que perdió fuerza, esas cosas pueden bajar varias al mismo tiempo y mira el pie rato va a levantar por abajo el regolino todavía si quieres que le siga? si, siga le siga entonces le voy a pisar a 140 no, no es necesario no hay curva ahi? no, aqui vamos ya de beso que impresionante empezó eh? si no, ya no queda nada casi desde la cama no, se esta haciendo mas de los lucidos no mas pero mira las piernas que vienen desde arriba dos piernas hasta el suelo no le acelere no le acelere no, normal los manos si esta haciendo otra chichota a su lado van a ser varios tornados a su lado miren la cruz roja ya ponen a una las luces que hago dale 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 esta la suelo esta la cruz roja esta advirtiéndonos a las policias esta uno volteado aqui ah mira los tasa jornadas Son tan sacurdados. Vamos aquí en la película que está tomando. Es una vez. Es muy poquito lo que nos vamos a hacer. Ya, ya, ya. Mira el lanchito que está ahí. Una aventura más, no más. Ay, a los 70 años, 71 años, estamos tomando esas aventuras. Ya se desbarató. Pero no hubieran agarrado de arriba la chiche. Usted fue acá ahí del espacio. La 120. No, no. El espacio. Ya vamos a pasar ahí el cerco. Ya un guía que puede hacer ahí. ¿Qué es cerquita, dirá? Mira. Ah, mira, ya se levanta de aquí arriba. Ya.